Música Claudia Seinbaum, del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se convirtió este domingo en la primera mujer electa a la Alcaldía de la Ciudad de México, según una encuesta de Boca de Urna. Seinbaum a ventaja con entre 45,5% y 55,5% de los votos, según la firma Mitofsky, difundida por la cadena Televisa. La candidata de la coalición de Andrés Manuel López Obrador rompe así con 21 años de gobierno del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD. Información en desarrollo por la espera de los resultados definitivos emitidos por el INE, asterisco con información de AFP, podría interesarte, que es la exit poll. Desde costa hasta la frontera, esto opinan los mexicanos de las elecciones que onda con la falta de boletas en las casillas especiales y las protestas al respecto. Cultura colectiva Música